Esperanza, que boya el dolor de la muerte y del pecado, que nos reconcilia con el Creador, para así nosotros podamos iluminar a nuestros hermanos, transmitiéndoles el amor del Rey de Reyes. Nos ponemos de pie y recibimos al Padre Gastón y con verdadera convicción que viene del corazón, elevemos nuestra voz diciendo, Con Cristo Rey y María, apóstoles de la esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Nosotros cosechamos los que otros vinieron trabajando. Por eso, con un corazón agradecido, al comenzar esta celebración, vamos a pedir perdón por todos nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón a nuestro Rey, porque muchas veces lo vamos dejando de lado, porque muchas veces buscamos otros Reyes para nuestro corazón, para nuestra vida. Que Él tenga misericordia de nosotros, volvemos a Él arrepentidos, pidiendo de que vaya sanando también todo lo que el pecado ha ido produciendo en nuestras vidas. Volvemos y le decimos que tenga misericordia de cada uno de nosotros y del mundo entero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Porque el video! ¡Gracias por ver 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 el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, hoy hemos tenido la gracia de compartirte con muchas familias en este mes patronal. La pandemia no fue motivo para no preparar el corazón y celebrarte. Aquí te los presentamos, aquí te los entregamos. Señor Rey de la Vida, es este pequeño gesto. Señor, dejamos a tus pies el corazón de cada uno y te damos gracias por el detalle hermoso de hacer presente entre nosotros tu reino de amor. Seguidamente, volvemos a ver un video elaborado por nuestros catequistas. Nos tomamos asiento. ¡Gracias! 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 La palabra se hizo garne y habitó entre nosotros. Cristo quiere reinar en cada uno de nosotros No como Rey temporal, sino como Rey de la vida Las palabras vida y amor Recibamos la Palabra de Dios No como Rey temporal, sino como Rey de la vida Las palabras vida y amor Recibamos la Palabra de Dios No como Rey 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 Este es el libro de los libros Este es el libro de la Palabra de Dios Habla, Señor, que tu pueblo escucha No solo de paz y de nombre, sino de todas palabras que salen de la boca de Dios Habla, Señor, que tu pueblo escucha El Antiguo Testamento nos presenta la justicia y la salvación que nos dará el Señor en su venida Escuchamos la primera lectura Lectura de la profecía de ese tiempo Así habla el Señor Aquí estoy yo Yo mismo voy a buscar mi rebaño Y me ocuparé de él Como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas Así me ocuparé de mis ovejas Y las libraré de todos los lugares donde había Donde estaban dispersados En un día de nubes y pimiento Yo mismo apacentaré a mis ovejas Y las llevaré a descansar Oráculo del Señor Buscaré a la oveja perdida Haré volver a la destarriada Vendaré a la herida Y sanaré a la enferma Pero exterminaré a la que está gorda y robusta Yo las apacentaré con justicia En cuanto a ustedes Ovejas de mi rebaño Así habla el Señor Yo voy a juzgar entre oveja y oveja Entre carneros y chivos Palabra de Dios Trabajamos Señor El Señor El Señor es un pastor Nada me puede faltar El Señor es un pastor Nada me puede faltar El Señor es un pastor Nada me puede faltar Él me hace descansar en verdes traletas Me conduce a las aguas tranquilas Y separa mis puertas Me guía por el recto sendero Por amor de tu nombre El Señor es un pastor El Señor es un pastor El Señor es un pastor Nada me puede faltar El Señor es un pastor La casa del Señor Por muy largo tiempo Por muy largo tiempo El Señor es un pastor Por muy largo tiempo El Señor es un pastor 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 En la vida Así como todos mueren en la edad Así también todos Se vivirán en Cristo Cada uno según el orden que le corresponde Cristo El primero de todos Luego aquellos que estén enviados a Él En el momento de su venida Enseguida vendrá el fin Cuando Cristo entregue el reino a Dios El Padre Después de haber adquirido todo su principal Domino y poder Porque es necesario que Cristo reine Hasta que ponga a todos los enemigos Debajo de sus pies El último enemigo que será vencido de la muerte Y cuando el universo entero Sea el sometido El mismo Hijo se someterá también a aquel Que le sometió todas las cosas A fin de que Dios sea todo en todos Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor nos alienta a instaurar su universal en este mundo Como amándonos los unos a los otros Como Él nos ama Sólo así podremos compartir de corazón la vida de la hermana Y así escucharemos la voz del Señor Vengan bendito de mi Padre Escuchamos la proclamación del Santo Evangelio Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Y gloria a Ti Señor. Jesús dijo a sus discípulos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia. Y Él separará a unos de otros, como el Pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a éstos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tengan a su derecha, vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia, el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos? ¿desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego, dirá los de la izquierda, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero o desnudo, enfermo, preso y no te hemos socorrido? Y él les responderá, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. ¡Qué alegría ver aquí en esta celebración atípica, ¿no?, en nuestra fiesta. Esta es mi tercera fiesta patronal. Y han pasado tres. Parece ayer, ¿no? Y cada una con una particularidad. Porque así es el Señor que nos va modelando, nos va haciendo como Él quiere. Si es que nosotros lo dejamos a Él que vaya modelando. Y cuando nosotros vamos a dejar que Él nos vaya modelando, que nos vaya haciendo como Él quiere, cuando lo dejamos reinar en nuestras vidas. Y miren que es una tarea bien, pero bien larga. No es de un día para el otro. Yo creo que yo no soy el sacerdote el día que me ordeno. Ustedes los que se han casado no son los esposos desde el día que se han casado. Comienza un caminito. Comienza unir trabajando esto desde ese momento. Así también nuestra relación con este Cristo Rey comenzó en un momento determinado, pero sigue trabajando. Sigue haciendo su obra. Y en este tiempo actual que nos ha tocado vivir, han sido muchas las situaciones que hemos vivido. Han sido muchas las tristezas también, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha tenido algún dolor, alguna pérdida, algún sufrimiento, o algo que deseaba hacer o estábamos acostumbrados a hacer? Reuniones familiares, cumpleaños, y no lo hemos podido realizar. Esta fiesta de Cristo Rey que cierra el año litúrgico, este patrono de cada uno de nosotros, especialmente de esta parroquia, nos quiere indicar, invitar, a que vayamos a este buen pastor. Una imagen que podemos tener de Cristo Rey. Nos decía la primera lectura que Él pastorea a cada uno de nosotros, pastorea a sus hijos, los va buscando, los va conduciendo, los va guiando, los va haciendo descansar. Nos va sanando. Nos va liberando. Nos va devolviendo las alegrías de esas tristezas que muchas veces tienen tu corazón y mi corazón. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es saber que podemos volver a Él en todo momento! Todos tenemos algo para sanar. Todos tenemos algo que curar. No hay nadie. Y creo que es así que no tenga algo que sanar en su corazón. Por eso nos acercamos a este Rey del Universo, para que venga a sanarnos. Perdonen, pero la emoción se va haciendo presente. La emoción de la fiesta también tiene el llanto. Y este Cristo Rey del Universo nos va, en esta imagen del pastor, nos va sanando. Es un pastor de misericordia. Es un pastor que quiere que ustedes y yo también podamos hacer lo mismo con su pueblo. Por eso hemos elegido este lema, apóstoles de la esperanza. Somos aquellos que vamos a anunciar a este Rey del Universo que es pastor, que cuida, que protege, que acompaña, que hace descansar, que sana y que libera. ¿Y de qué va a sanar? ¿De qué va a liberar? Porque también este pastor y este Cristo Rey es un Cristo victorioso. No sólo es para decir que no me va a pasar nada, porque alguno asocia victoria con esas cosas. No, Él quiere triunfar en el pecado. Cuando nosotros vemos la cruz de Jesús, de nuestro Rey, es porque Él ha vencido el pecado y quiere vencer también el pecado que hay en cada uno de nosotros, que nos va haciendo alejar. Dice la primera lectura y que algunos nos reíamos que a las ovejas gordas la va a exterminar. Aquellos que están en pecado, no es que lo va a meter al asador, no a la oveja gorda, ¿no? Porque también está, ya a esta hora ya está dando hambre también, ¿no? Pero quiere liberarnos del pecado, quiere hacernos salir de esas situaciones que no son, que no son de Él. ¿Nosotros lo aceptamos a este Cristo Rey o le esquivamos o le queremos nada más al Cristo Rey que me sane, que me libere? ¿Y en qué me comprometo yo con Cristo Rey? ¿Cómo le voy demostrando que estoy feliz, que estoy agradecido con lo que Él va haciendo? Comunidad, Comunidad de Cristo Rey, tenemos que ser nosotros los primeros en dar este testimonio de que vamos venciendo cada día al pecado que hay en cada uno de nosotros. Porque Él nos ha elegido a nosotros y nosotros le hemos dicho en libertad, sí, Él no me ha puesto un revólver. En estas lecturas de estos días leíamos el Apocalipsis y decía, estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y me quedaré contigo y cenaré contigo. Así también, Él nos ha llamado, Él ha golpeado la puerta de nuestros corazones para ser este Rey de victoria sobre el pecado que hay en nuestras vidas. Dejemos también que Él vaya ayudándonos a vencer esos pecados que tenemos cada uno de nosotros. y ahí vamos a tener un Rey victorioso, un Rey que con nosotros va a ir trabajando todas estas cosas que hay que cambiar. ¿Quién tiene algo para cambiar? Levanten la mano. Todos. Cristo Rey, ayudanos. Cristo Rey, ayudanos. Aquí estamos. Aquí estamos tu pueblo que sabe que vos tienes ese poder para ayudar a cambiar todo lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas. ayer estaban los chicos con Luciano Tarchini en el un joven de allá de Santo Cristo de una parroquia donde estaba antes allá en la Libertad de Aguirre y decía eso de no cambiar dice a los jóvenes no quieran cambiar mejorar porque ya nosotros somos únicos e irrepetibles y si cambiamos ya vamos a ser otros y Dios no quiere eso entonces vamos a corregir este término mejorar 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 ¿qué tenemos para mejorar también cada uno de nosotros en esta nueva fiesta patronal? Cada fiesta patronal es una nueva oportunidad para comprometerme más y mejor en el seguimiento de nuestro patrón y la última parte es la del evangelio que hemos escuchado este evangelio y una de las frases que dice este evangelio es la que he elegido para mi lema de ordenación sacerdotal lo que hiciste lo que hiciste con el más pequeño de mis hermanos lo hiciste conmigo el rey a quien nosotros seguimos nos llama al servicio nos llama a ser igual igual que él con nuestras particularidades pero tratando de estar atendiendo a las necesidades de nuestros hermanos no solamente al que golpea mi puerta con hambre y me cae agradable o no a darle agua al sediento a visitar a los presos no me interesa qué es lo que ha hecho aquí no dice pregúntale cuál es el delito pregúntale si este forastero por qué viene a mi tierra él dice aténdelo socorrelo visitalo este es el cristo al que nosotros seguimos queridos hermanos el servicio tiene que caracterizarnos a cada uno de nosotros debemos mostrarlo paso a paso debemos ir haciéndolo carne porque el señor dice cada vez que lo hiciste con uno de mis más pequeños hijos lo has hecho con quién conmigo cuánto debo ir haciendo en mi vida ese mejorar para ir descubriendo en la presencia de cada uno de los hermanos el rostro de cristo cristo sufriente cristo necesitado cristo preso cristo enfermo hoy más que nunca en este tiempo ir descubriendo a cristo en el enfermo cuánto nos cuesta porque nosotros queremos encontrar a cristo muchas veces en los lugares donde hay placer donde hay mucha alegría donde hay fiesta pero el señor me está diciendo aquí adónde lo debo a dónde lo debo encontrar adónde debo buscarlo y ahí nosotros vamos haciendo que él reine en nuestros corazones saben qué quiere traer cristo rey a nuestras vidas orden orden hay mucho desorden hoy en día no mires el desorden del otro ya está cada uno sabe mira el desorden que hay en la vida de cada uno de nosotros la sociedad en la cual vivimos tiene mucho desorden pero no es porque el desorden llega así llega el desorden porque nosotros somos los miembros de la sociedad y el desorden está en nuestras vidas el desorden está en querer hoy más que nunca atentar contra una vida indefensa eso es desorden eso quien lo provoca Dios no lo provoca el hombre cuando se va alejando donde lo va dejando él en otro lugar y quiere hacer reinar otro poder que no es el de la misericordia es el de la ambición desmedida de querer tener cada vez más y para qué si no te vas a llevar nada de esa plata que tienes algún día aquel que subió también va a bajar el único que tiene que estar arriba y que va a buscar la misericordia el amor es nuestro rey si hay desorden como estos hay muchos otros desórdenes que nosotros tenemos que primero arreglar en nuestras vidas y también en la sociedad cuando nosotros lo hagamos reinar de verdad no de decir ay si como nos gusta y a mi también me gusta no sé si a ustedes pero a mi gritar viva Cristo rey viva Cristo rey porque lo decimos pero primero que lo haga sentir en mi corazón que vive realmente porque lo voy demostrando con actos no tengo que estar gritando decía San Francisco evangeliza en todo momento y cuando sea necesario habla es porque el testimonio va a decir que nosotros lo tenemos a Cristo rey en nuestras vidas hoy esta nueva fiesta Cristo rey nos vuelve a invitar vuelve a golpear nuestro corazón para meterse y este corazón es con picaporte pero como ese picaporte que solo está de adentro vamos a intentar vamos a intentar abrirle que vamos a perder nada que vamos a ganar una vida diferente una sociedad diferente él con su vida nos ha dejado y nos ha dado la posibilidad de algo nuevo que queremos dejar a las nuevas generaciones aquí hay muchos chicos no creen que son tantos tampoco ustedes porque si no van a pensar pero hay algunos que podemos dejarles a estas nuevas generaciones de ese de ese reinado de Cristo hay un grupo de gente muy indiferente de Dios no lo conoce nosotros como comunidad hemos dicho que queremos ser apóstoles de la esperanza le digamos a Cristo Rey que durante este año se acuerdan que lo que venimos diciendo que cada fiesta patronal debemos trabajar sobre lo que el lema que hemos puesto porque si no son cosas bonitas muy hermosas pero después que hacemos con eso tenemos que ir dándole forma en la vida de cada uno de nosotros le pidamos entonces a Cristo Rey y a María que este año que a partir de este momento siempre podamos ir trabajando esto de ser apóstoles de la esperanza teníamos un grupo que era aposto liar o sea apóstoles que hacen lío el apóstol es aquel enviado que va a hacer lío pero no cualquier lío el lío de la alegría el lío de compartir el amor de Dios el lío de hacer reflexionar a cada uno de los hermanos sobre este Cristo Rey que quiere también entrar en la vida de otros hermanos así que vayamos animándonos unos a otros queridos hermanos para que un día también cuando llegue ese fin de los tiempos ese juicio final que nos cuenta este evangelio de Mateo 25 pueda decirnos vengan benditos de mi Padre a todos nos gustaría estar ahí como a todos nos hubiera gustado estar también en las fiestas patronales vengan benditos de mi Padre que eso sea también algo que en nuestra mente en nuestro corazón nos motive a ir mejorando la vida y haciéndolo a Cristo Rey de nuestra vida de nuestra comunidad y de toda la sociedad que así sea que así sea bueno vamos a ponernos de pie y a manifestar nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén vamos a hacer nuestras peticiones a nuestro patrono Cristo Rey a cada intención respondemos por Cristo Rey escúchanos Señor por Cristo Rey escúchanos Señor Padre te pedimos por nuestra patria para que tu hijo vuelva a reinar vuelva a reinar en cada una de las personas que la conforman en sus corazones en las familias que son el núcleo de la sociedad oremos por Cristo Rey escúchanos Señor Padre Padre de todo consuelo te pedimos por nuestros gobernantes y los que tienen la facultad de tomar decisiones que las mismas sean orientadas a la defensa de la vida en todas sus manifestaciones y etapas para que nuestra patria sea un país de esperanza y bienestar común oremos por Cristo Rey escúchanos Señor Padre de todo consuelo te pedimos por nuestros hermanos más necesitados para que la alegría el amor la verdad la justicia y la paz del reino de Cristo se haga presente en sus vidas oremos por Cristo Rey escúchanos Señor Padre te pedimos por todos los que formamos parte de esta comunidad para que seamos ávidos en anunciar tu reino y hacerlo posible a través de un verdadero apostolado instaurando la esperanza de tu amor junto a nuestra Madre María oremos por Cristo Rey escúchanos Señor todas estas intenciones y las que tenemos guardadas en nuestro corazón te la presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén el aporte material nos ayuda a ser desprendidos con las cosas del mundo seamos generosos hermanos con las manos de todos haremos la libertad y juntos formaremos un pueblo de verdad hermanos con hermanos pueblo en libertad hermanos con hermanos pueblo en libertad con las manos de todos trigo germinarán y el pan del nuevo día todos cosecharán hermanos con hermanos trigo de un nuevo de un nuevo pan hermanos con hermanos trigo de un nuevo pan con las manos con las voces de todos haremos una canción que juntos cantaremos por la liberación hermanos hermanos un pueblo un pueblo solidario con las manos de todos haremos la libertad y juntos formaremos un pueblo de verdad hermanos con hermanos pueblo en libertad hermanos con hermanos pueblo en libertad presentamos los gestos y signos trabajados en nuestro mes patronal los que nos permitieron sentirnos hermanados con las distintas comunidades parroquiales traspasando nuestras fronteras lámpara fuimos y seguiremos siendo luz de esperanza para los demás recordamos a quienes fueron luz de servicio en nuestra parroquia y hoy brillan en la eternidad con luz propia aquí nombramos a los servidores que fallecieron gracias Ronald Jiménez Luis Eduardo Trejo José Luis Araujo Marita Taboada Hilda Vargas de Castro Mirta Salto Carlos Miguel Cancinos Pepe Nader Noemí Toledo y todos los servidores que no nombramos pero que tú Señor bien conoces Sal aceite y tierra somos sal y aceite que sazonan la tierra tierra noble en tus manos Señor formados a tu manera Pan 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 que se parte y reparte esperanza alegría solidaridad Pan de consuelo Pan que levanta el ánimo Manos manos y celulares que hicieron lío en este mes patronal que aplaudieron que aplaudieron que ayudaron mensajes y manos que acariciaron el alma manos que tocan la cruz de cada uno con mensajes de esperanza Dibujo de enfermeros atendiendo a un paciente por los que se encuentran solos hemos ejercitado los talentos y agudizado la visión mirando con compasión a quienes se encuentran solos a los más desprotegidos a los afligidos llaves y rosario lo hemos entregado a Jesús las llaves de nuestra vida de nuestro hogar para que Él abra las puertas desde afuera a través de la oración comunitaria en este tiempo de fiesta nos hemos sentido abrazados por Jesús nuestro Rey y María sintiéndonos apóstoles de la esperanza corona nuestro Rey tiene una corona que simboliza la realeza que no tiene fin a Él le confiamos el reinado de nuestra comunidad y todas las personas que acompañaron este mes patronal junto a estos dones ofrezcamos a Dios toda nuestra vida familia trabajo para que seamos verdaderos apóstoles de Cristo allí donde Él nos envíe sirviendo al prójimo con amor y entrega recibe Señor este humilde aporte y multiplícalo quiero una mesa de cedro hermano hermano carpintero a donde a donde coman mis hijos hermano el pan bendito y eterno o puede ser del gallo hermano o de madera de sueño para que sueñen mis hijos hermano en larga noche de invierno yo quisiera que en mi mesa nadie nadie se sienta extranjero que sea la mesa de todos del victorio del encuentro que sea mesa de domingo mesa vestida de fiesta donde canten mis amigos esperanzas y tristeza quiero una mesa bien fuerte hermano hermano carpintero mesa de casa paterna mi hermano de esas que aguantan el tiempo oremos hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia te ofrecemos Señor el sacrificio de la reconciliación de los hombres y te pedimos humildemente que tu hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz el que vive y reina por los siglos de los siglos amén el Señor está con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado es el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has ungido con el óleo de alegría a tu Hijo único nuestro Señor Jesucristo como Sacerdote Eterno y Rey del Universo Él víctima inmaculada y pacífica se ofreció en el altar de la cruz realizando el misterio de la redención humana así sometió a su poder la creación entera para entregarte Padre Santo el Reino Eterno y Universal Reino de verdad y de vida Reino de santidad y de gracia Reino de justicia de amor y de paz por eso con los ángeles los arcángeles y todos los coros celestiales proclamamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar Santo, 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 santo santo es el Señor Dios del Universo santo es el Señor santo, 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 santo es el Señor santo, 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 santo del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo, pero aumenta mi fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo, pero aumenta mi fe. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa, Francisco, con nuestro Obispo, Vicente, su Obispo Auxiliar, Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, catequistas, animadores, misioneros, y todas las personas que trabajan por el reino de Dios, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. recordamos en este momento a nuestros familiares y amigos difuntos. A todos los que hemos nombrado al comenzar esta celebración eucarística. A todos los hermanos que nos precedieron. A todos los que nos fueron enseñando a amar a Cristo Rey. A todos los miembros de la acción católica, ¿no? Porque este día también es día de la acción católica, que ya han partido a la casa del Padre. Padre. De los sacerdotes que han estado aquí, Padre Augusto, Padre Pierre, y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios nuestra Señora de la Consolación de su Mampa su Esposo San José, los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad vamos a nombrar a todos los santos de nuestras pequeñas comunidades Santa Rita en su fiesta mensual hoy también es día de Santa Cecilia patrona de todos los músicos, ¿no? San Cayetano San Juan Apóstol ya no tenemos nada San Antonio ¿Quién más? ¿Qué otro santo? Ah, el Divino Niño bueno, todos son las vocaciones ya del Señor bien y de estos hermanos nuestros que han vivido en la amistad íntima con Dios a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén rezamos todos juntos la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén le pedimos al Señor que nos libren de todos los males especialmente del pecado que no nos deja vivir como hermanos entre nosotros y que nos regale su paz que la paz del Señor esté hoy y siempre con todos ustedes con tu espíritu este es el Cordero de Dios este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cordero de Dios este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hermanos aquí está Jesús Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor Señor yo soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Amén el Señor reino en cada uno de nuestros corazones y en la Eucaristía Él nos da la fortaleza para seguir en la lucha para servirlo acudamos a recibir con alegría fe y esperanza a Cristo vivo en la Eucaristía va a haber dos ministros para recibir en la comunión así mantenemos las distancias la comunión la vamos a entregar en la mano la izquierda reciben con la derecha si sos derecho la llevas a la boca delante del ministro no me la llevo para rezar ahí en el banco dice ya lo tienes con vos va con vos y rezas con él en el banco busca en tu corazón si quieres encontrar el camino a seguir descubre la verdad ama sin condición no te lindas jamás donde vive el amor vive la libertad y no te olvides que hay que luchar para ganar todo es posible solo tienes que empezar solo tienes que empezar búscalo en tu corazón el camino que te lleve a la libertad búscalo en tu corazón el camino que me lleve al amor abre tu corazón abre tu corazón tan grande como el mar deja crecer allí las ganas de volar ama sin condición no te lindas no te lindas jamás no te lindas jamás donde vive el amor vive la libertad y no te olvides que hay que luchar que hay que luchar para ganar todo es posible todo es posible solo tienes que empezar búscalo en tu corazón el camino que te lleve a la libertad búscalo en tu corazón el camino que te lleve al amor hermanos todos los que no han podido recibir a Jesús sacramentado pueden recibir la comunión espiritual rezando creo señor mío que estás realmente presente oh señor no permitas que me separe de ti amén queremos darte gloria y alabanzas levantando nuestras manos exaltándote señor queremos darte gloria y alabanzas levantando nuestras manos exaltándote señor grande eres tú grande tus milagros no hay otro como tú no hay otro grande eres tú grande tus milagros no hay otro como tú no hay otro como tú como tú queremos darte gloria y alabanzas levantando nuestras manos exaltándote señor queremos darte gloria y alabanzas levantando nuestras manos exaltándote señor grande eres tú grande tus milagros grande tus milagros no hay otro como tú no hay otro grande eres tú grande tus milagros no hay otro como tú no hay otro como tú oremos después de recibir el alimento de la inmortalidad te pedimos padre que quienes nos alegramos de obedecer los mandamientos de jesucristo rey del universo podamos vivir eternamente con él en el reino de los cielos que vive y reina por los siglos de los siglos amén hay algún video bueno vamos a ver un videito tomamos asiento nos invitamos a compartir visitas de cristo rey a través del apostoliar nuestro rey y solío sigámoslo como nace la flor más bella muy lentamente la oscuridad hoy renace de nuevo la iglesia toda engalanada de fraternidad el dolor de los oprimidos le está doliendo en el corazón y recobra su fuerza de siglos para conquistar nuestra liberación iglesia iglesia sencilla semilla del reino iglesia bonita corazón del pueblo iglesia sencilla semilla del reino iglesia bonita iglesia bonita corazón del pueblo en tus pasos va la esperanza de la barriada de la ciudad y en los campos y en los campos muy de mañana tu voz es signo del despertar eres eco de los profetas eres presencia del salvador eres árbol que a diario florece fue tu retoño en la herencia de Dios iglesia sencilla semilla del reino iglesia bonita corazón del pueblo iglesia sencilla semilla 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 del reino iglesia bonita iglesia bonita corazón del pueblo lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza es que ame mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza es la esperanza sienta que tengo en su misericordia es la esperanza sienta que tengo en su misericordia lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pecado esta canción fortórica le dedico a toda la comunidad de Aposote Cristo Rey en esa noche por Manoja cuando la luna se quiere manchar le robaron montes San Vita de antaño que viejos grineros solían tocar le robaron montes San Vita de antaño que viejos grineros solían tocar el culo bombo y si mañana con el regreso nos pagan a Dios bailan a los viejos sin piedras de chango cuando me toco humilde le cante con vos bailan a los viejos sin piedras de chango cuando me toco humilde le cante con vos San Vita de antaño y si mañana y si la llanta canta en Vita de antaño en Vita de antaño en Vita de antaño en Vita de antaño que me quedaba Mamá vieja siga louco a la manera macriolla la que mejor zapateada de la mala raspa y mollada No hay pelo como mi pavo preciosa la dinero y tan gigante En la ciudad luchada, y la que más no recuerdo, que el pueblo es amor se volvió, sacarle las penas por él, y que soy el santiagueño, cántame la chaca en el mar. Aunque el mate sea chullo, a tu ranchito me atracó, pero que tenga la suerte, el probado no chipa la cor. Por un lindo grigadero, adúrame la garroa, ando con la boca seca, y garrosito de arrojada. Para que dorma la tuta, debajo de las estrellas, y acuérdate de los montes, señora su vieja perna, con el pueblo es amor se volvió, sacarle. Bueno, muy bien, muchas gracias. La radio El Tiempo de Dios, en la persona de la Madre Nora, envía saludos afectuosos, y muchos cariños en el día de Cristo Rey del Universo. En la persona de usted, Padre Gastón. Bueno, muchas gracias. Este video ayer no lo hemos podido poner, y cuando estaban pasando, me acuerdo que alguien más me mandó video y no lo hemos pasado. Ya después tengo uno ahí guardadito. Yo quería invitarlos ahora en este momento para que hagamos una consagración a Cristo Rey. Decíamos que Él tiene que reinar en nuestras vidas. Bueno, que ahora cada uno, ahí donde está, lo mire fijamente, si se quiere parar, arrodillar, porque dice la palabra que a Él solamente tenemos que doblar la rodilla, reconocerlo como Rey y Señor de nuestras vidas. En esta nueva fiesta, querido Patrono, querido Jesucristo Rey del Universo, queremos consagrarte toda nuestra vida, toda la vida de nuestras familias. Hay muchas cosas en las cuales no te estamos dejando reinar. En este tiempo del caminar de Cristo Rey por las familias, por cada hogar, hemos ido descubriendo también que creíamos y teníamos otros altares, a otros dioses que no pueden salvar. Qué lindo que después de esta fiesta podamos tirar todas esas cosas que no son, no son de mi único Rey, Señor Cristo Rey. Cuando era chico, yo iba a la casa de mi abuela y ella aprendía cigarro, no sé qué era, un montón de cosas. Y uno entendía como chico y le preguntaba, ¿y para qué es eso? Y no, para que no nos falte esto, no nos falte lo otro, el trabajo, el pan. Y después iba comprendiendo que nos vamos vendiendo a otros dioses, vamos entregando todo. Y el único es Dios, el único sos vos. Que podamos tener un único amor, el amor verdadero. Y mirarte a ti, querido patrono, con este cetro que es tu cruz, ¿no? Ese bastón de mando es la cruz, es el servicio. No hay otro poder que pueda llevarnos a vivir como vos quieres que nos sea el servicio y a asumir la cruz de cada día. También ayudanos a que podamos cargar la cruz de cada día. Porque vos también nos vas acompañando. Vos también nos has dicho que para seguirte debemos cargar con la cruz y seguir adelante. Pero lo hacemos con vos. Gracias, querido Cristo Rey. Hoy te consagro mi vida, mi corazón. Toda entera mi vida es para vos. Toda la vida de mi familia también. Y también te queremos consagrar toda nuestra sociedad. Todos tus hijos bautizados. Porque muchas veces nos hemos ido alejando. Hoy queremos volver a ti arrepentidos. Reina en nuestras vidas. Reina en nuestros corazones. Y que viva Cristo Rey. Viva. Muy bien. Bueno, voy a agradecer a todos los que han participado, han hecho posible esta hermosa celebración. que es una tarea de todo un mes, ¿no? No es solamente esto. Yo creo que esto es como lo que corona todo lo que hemos venido trabajando y realizando durante este mes. Gracias porque cada uno ha ido haciendo su aporte desde sus hogares, desde sus lugarcitos, desde sus saberes también, ¿no? Algunos tenían más conocimientos que otros, los medios tecnológicos, y han ido haciendo su aporte, su tiempo también. Así que muchísimas gracias. Los errores que por ahí hemos cometido, les pedimos de corazón disculpas. No somos perfectos. Y yo menos. Así que vamos en un caminito también de querer ser semejantes a Él. Vamos a recibir ahora la bendición final. El domingo pasado había anunciado que iban a venir algunos de los obispos. Y dije, capaz que alguno ha venido por ver los obispos, por escuchar a los obispos. Pero el obispo se nos ha ido para allá, para la Virgen de la Consolación de Sumampa. Uno y el otro ha ido para allá por una confirmación en la zona sur en Santiago. Así los dos para el sur, uno más cerca que el otro, ¿no? Pero estaban ahí con compromisos y asumidos con anterioridad. Así que, bueno, se han pedido disculpas, pero están unidos en la oración por esta fiesta patronal también. Vamos a recibir la bendición final. El Señor está con ustedes. Que descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre nuestros enfermos, los enfermos de la comunidad, los enfermos que están internados aquí, en los centros asistenciales de nuestra ciudad, todos los que están sufriendo de este virus, del COVID, por sus familiares que están muy afligidos. cada uno de ustedes debe conocer a alguna persona que le ha pedido que recen por ellos. En este momento que llegue esta bendición de Dios, esta caricia de Dios. Y los bendiga Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vayamos con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Y que viva Cristo Rey. Viva. Buen domingo y buena semana para todos. Fuerte el aplauso para Cristo Rey. María soñé que tu niño, que Jesús del Nazaret, había nacido en Santiago, lo que hermosos sueños soñé. Viví a mis campesinos, por el venil a sus pies, con la unidad de mi pueblo, ofrenda de amor y de fe. Le traigo leche de jabra, de ardujito al palpacé, canglo en un pandal de joven, para el infinito Jesús. María soñé que tu niño, de Jesús del Nazaret, había nacido en Santiago, que hermosos sueños soñé.